¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Hostia! Ahí sí que te desconfía en los pies, ¿eh? ¡Hombre, claro! ¡Sí, sí! En el doble de equilibrio. ¿Dices cuál? A que quieras. Pero, no sé, ¿esas una y esas otra? A ver, espera. Hombre, ¿es que lo hago? No sé qué me da que no. Muy buenas, estamos en San Fausto, en el sector de Bota, y vamos a hacer la última vía del día. Tu primera vez, un quinto hace más. Esta vía decidimos hacerla mientras nos íbamos, porque nos quedamos un poco con las ganas, y es que hacía un tiempo brutal. Y vimos esta asequible, y dijimos venga, vamos a hacer esta para disfrutarla, que es muy fácil. Y tenía lo último un básico que tenía lo suyo. Era la última chapa, de la última chapa a la reunión, digamos. Y eso le dio ahí un poco de vidilla a la cosa. Y Juan Luis, como vais a ver, pues se vio un poco arriba, y vio al principio súper fácil, que era se subía más o menos trepando, luego ya se complicaba un poco más. Y dijo, venga, voy a hacer esta vía con una mano. Y ya veréis cómo lo intenta, que lo hace bastante bien, hasta que ya llega un momento en el que es imposible. Es imposible. Madre mía. Cuidado con esa cuerda, ¿eh? Pasa la cuerda por debajo. Apoya bien ese pie. El momento solo para... Para asegurar. ¿Me dejas? Sí, venga. Si no, no es ahí. Si no, es imposible. O sea... Como veis de momento era bastante factible hacer lo que estaba haciendo Juan Luis porque de momento había buenas manos y lo estaba haciendo muy bien, la verdad. Hostia, puta. Hostia. Ahí sí que te confían los pies, ¿eh? Hombre, claro, sí, sí. El doble de equilibrio. Sí, pero así, que sí que pega. Quiero demasiado. Bueno. Oye, huele a calomales. ¿No? El acuadromo ahí se les hace a los críos críos. Un ejercicio a los críos de... de 10 años. Un ejercicio de estalar con una mano. Joder, o sea, ¿sí? Ojo de... jugar me lo puedo ir pensando. Tiene que puta sensación de... ¿De qué te falta un brazo? Sí, pero si se volví a cielo. Un ejercicio. Adhiérete a la pared. Vale, le pones tú. Ahora te parecerá todo fácil. Como veis, ya vamos por la mitad de la vía, más o menos. Y hasta el momento, la verdad que era bastante fácil, pero muy disfruto. Se complica, ¿eh, la cosita un poco? Hay que pensar ahí un poco. Sí. ¿Dónde vas? Es que se complica ahí, ¿eh? ¿Ves pies o no? ¿Ves pies o no? ¿Ves pies? No. ¿Ves pies? ¿Ves pies? ¿Ves pie o no? ¿Ves pies lo que nos halying? ¿Ves pies? ¿Ves pie o no? ¿Ves pie o no? Pues sí, ¿eh? Porque no lo veía Ya hemos llegado Donde os comentaba antes Que era el tramo un poco más durillo Que era bastante inesperado Y es que los agarres eran mucho de pinzas Entonces, claro, ya llevábamos todo el día Estábamos cansados Y no teníamos tanta fuerza como al principio Y daba un poco de impresión e inseguridad El utilizar las pinzas como agarres para subir Y luego, aparte, que tampoco tenías muy buenos pies por esa zona Pero bueno, era un poco confianza Y tirar para arriba Voy ¡Suscríbete al canal!